Por las subas de precios a las que llamó deslizamientos, el presidente Macri anunció un aporte de 400 pesos para fin de año. Alcanza a beneficiarios de la Asignación Universal, madres embarazadas y jubilados y pensionados que cobran la mínima. Macri anunció que los 400 pesos estarán disponibles antes de Año Nuevo y aclaró que el gobierno no está en condiciones de pagar, atención, el bono de fin de año que reclamaron por decreto los gremios debido a la situación heredada, dijo. También afirmó que si se registran subas de precios, abrirán las importaciones para atenuarlas y que trabajarán para tener un dígito de inflación en 2017. El pago de los 400 pesos se va a liquidar por los sistemas habituales a partir de un trabajo conjunto que harán esta semana el Ministerio de Desarrollo Social y la ANSES. Tendrá un costo fiscal de 3.300 millones de pesos. Hemos notado que hemos tenido algunos deslizamientos de algunos precios en la canasta básica. Por eso, en línea con Cuidar a los Argentinos, mientras trabajamos y seguimos trabajando desde el Ministerio de la Producción con los empresarios, con las organizaciones sindicales, para que esta transición sea lo más ordenada posible, hemos tomado la decisión de dar un aporte de 400 pesos a todos los chicos que tienen la UACHE, las madres embarazadas y las jubilaciones básicas. Esto es un universo de 8 millones de personas a las cuales la semana que viene antes del fin de semana largo se les va a liquidar por los sistemas habituales de pago estos 400 pesos buscando de esa manera contener y ayudarlos con la canasta navideña que claramente es lo que estamos apuntando para los próximos días.